hola hola parceros bienvenidos a mi canal yo soy Bray el día de hoy les voy a mostrar cuáles son los pasos que deben seguir para evitar de que alguna persona malintencionada que conozca su nombre del juego y pueda acceder a su UID les pueda borrar la cuenta con bueno con el método que se está haciendo viral porque obviamente al conocer simplemente el nombre del jugador sacarlo de una partida podemos buscarlo en la sección de añadir amigos visitar su perfil y de esta manera conocer su código UID una vez que ya tenga estas dos cosas su nombre su nombre actual es cabe destacar eso y el código UID que nunca cambia solo con estos dos datos ya pueden eliminar la cuenta con el método que están utilizando entonces qué es lo que vamos a hacer bueno parceros les voy a enseñar tres pasos que son súper indispensables para proteger sus cuentas ya que si no conocen su código UID no los pueden no les pueden eliminar la cuenta y si no conocen su nombre tampoco tiene que ser el nombre actual el que estén utilizando actualmente de lo contrario no se puede eliminar la cuenta para eso venimos aquí vamos a ver aquí está toda la información que se necesita para eliminar una cuenta el nombre y el código UID y esta información la miran las personas cuando entran a buscarnos para añadirnos como amigos o sea que lo que tenemos que hacer es comprar una tarjeta de cambio de nombres y nos vamos a cambiar el nombre esta tarjeta cuesta muy poco parceros sólo cuesta mil créditos que los conseguimos prácticamente yo creo que cualquier persona tiene mil créditos del juego y lo que vamos a hacer a continuación es cambiarnos el nombre nos vamos a cambiar el nombre y no le vamos a decir a nadie cuál es nuestro nombre actual tienen que tener nuestro nombre actual un nombre antiguo no sirve después de cambiar el nombre vamos a la última opción de configuraciones buscamos el modo transmisión para poder activar el modo streamer y que aparezca un código en lugar de nuestro nombre con ese código no se puede eliminar la cuenta con ese código no pueden buscarnos para añadirnos como amigos es decir que una vez que ustedes cambien su nombre actual ya no pueden buscarlos porque nadie sabe cuál es su nombre y si no pueden buscarlos pues obviamente no van a poder conocer su código UID porque no pueden acceder a su perfil al tener el modo streamer activado ustedes van a lo que van a hacer es proteger su cuenta porque nadie va a poder ver su nombre real y no van a poder buscarlo en el apartado de amigos para añadirlos y no pueden ver su perfil principal lo repito para que lo entiendan de esa manera las personas a las que ustedes eliminen o cualquier persona malintencionada no va a poder eliminar la cuenta porque necesitan su nombre actual si tienen un nombre que ustedes utilizaban en una temporada anterior o al principio del juego no sirve tiene que ser el nombre actual por eso es importante que cambien el nombre y que nadie lo conozca y se activen después de este paso el modo streamer para que puedan jugar tranquilos y con una captura de pantalla luego no los busquen conozcan la información necesaria y luego les hagan esa maldad de eliminarles la cuenta por algún u otro motivo parceros espero que la información sea útil de verdad espero que muchos puedan proteger su cuenta a tiempo y que no les suceda lo que le está sucediendo a muchos jugadores por desgracia ya para terminar les dejo estos vídeos recomendados es información muy útil y muy valiosa del juego y no muchos la conocen así que vean los vídeos y me dicen qué tal les parece sin nada más que agregar mil gracias por todo el apoyo